Muchas veces pensamos que, Dios, muéstrame algo. Si Dios, si tú haces algo, pues que yo lo hago. Pero hermanos, ¿qué más quiere que Dios haga? Fue el calvario clavado en la cruz. ¿Qué más quiere? Pusiera lanza allá en su costilla. ¿Qué más quiere? Le golpearon hasta que no podía reconocerle por la vista. ¿Qué más queremos? Si murió en la cruz, derramó la sangre. ¿Qué más queremos? Dios, haz algo. ¡Qué insulto! Perdone, pero es un insulto. Lo que Dios tiene invertido allá a ganar nosotros por calvario, si lo rechazamos. Hermanos, es una locura rechazar el evangelio. Una locura rechazar a Cristo. Dios hizo todo eso para nosotros, para que podamos ser salvos. Y si no nos importa a nosotros, entonces, siga tu camino. Haz lo que te da la gana. Sigue allá en tus vicios en el pecado. Disfruten. Hay libre albedrío, hermanos. Tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Por eso tenemos que decidir si vamos a servir a Dios. Sírvale. Si Dios es el vicio. Si Dios es baal. Si Dios es fornicación. Si Dios es droga. Si Dios es pornografía. Si Dios es andar con mujeres o hombres. Si Dios es dinero. Pues síguelo. Búscalo. Que se vayan. Vete a hacerlo. Decide eso lo que dijo el Señor a Judás Iscariota. Cuando él le iba a entregar. Le dio el pan. El acosito de pan. Y dijo, Judás, lo que vas a hacer. Hazlo rápido. Vete. Vete a hacerlo. Vete a hacerlo. Tenemos la idea que Dios siempre está llorando. Por favor. Por favor. Por favor. Hermanos. Por favor. Por favor. Por favor. Fue en Calvario. Eso es el lugar donde Dios nos llamó. Donde Dios mostró. Que serio. Que grave. Es el asunto de salvación. Si rechazamos la salvación, hermanos. No hay otra manera de ser salvo. Yo no escribí en la Biblia, pero la creo. Cristo murió por mis pecados. Esa no es cosa ligera. Él enseñó en parábolas para que la gente que no quería entender, no quería escuchar la palabra de Dios, pues que pasen aquí, salen por allá y ellos van a salir haciendo sus tonterías como siempre, sin cambio de vida. Pero si tiene corazón a conocer Dios, si se pone en serio con Dios, entonces algo cambia en el corazón. Porque es con el corazón entendemos las parábolas. No con la mente, no para justificarnos. La única justificación que tenemos es en Calvario, en la sangre derramada de Cristo. No hay otra cosa que nos justifica. Es la sangre, la sangre, la sangre de Cristo tiene poder. No, no reciben ninguna otra cosa. La sangre, cuando Cristo fue crucificado, antes que se murió, ¿qué dijo? Consumado es. Ya, ya. Consumado es. El precio fue pagado. Fue su sangre. En las manos, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Permite que en lo físico, su sistema, Señor, urinaria, en lo físico. Padre Santo, que tú le... Padre Santo, en el nombre de Cristo. Shola, raba, sandara, cae. Padre Santo, y del gota. Internalmente y exteriormente, Padre, Señor. Internalmente y exteriormente. Y exteriormente y exteriormente y extiende el propósito. Internalmente. Internalmente. Internalmente.